No tengo por qué alimentar al gordo, ¿eh, chef? No fía, no fía, que me cago en tu puta madre, en tu puta madre. Uy, que se me está riendo el gordo. ¡Se lo está haciendo la cuchara, la cuchara! ¡Excusate, excusate! Dios, un bulto. Hay un bulto, es un bulto. Está haciendo un triángulo con la niña delante, pero por dios... ¡Ocupación, ocupación! ¡Chico, chico, chico! Bueno, pero que me da igual, Lucía, que me da exactamente igual. ¡Viva! ¡Como una pata! ¡Se tiene que ver el eclipse! ¡El eclipse! ¡Chica, chica! ¡Jefe, jefe! ¿Qué te acerco? ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Me cago en él! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pico! ¡Aguan, no! ¡Ve, ve! ¡Esta, focillo! O sea, al perro lo capamos sin veterinario ni leches. O sea, una buena navaja, una navaja bien afilada, un corte limpio y es mi asca! ¡Fuera! ¡Se acabó! ¿Anda? Oye, no, Coco, con el chucho no me compares. Hombre, no me compares con el chucho. ¿Qué quieres? ¿Que me quede como el gato de los vecinos? Esa, he hecho una bola... Ya. Bueno, pues yo la gomita no. La gomita no, ya te lo he explicado. Que a mí la gomita... Me estrangula, no, y me corta. ¡Ejo, no! ¡Uno! ¡Eh! ¡No puedes estar sin aparearos! ¡Oye, que sí! ¡Prañecio, preñecio! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Me cago en él! ¡Eh, señores! ¡Qué cara, perro! ¡Qué cara! ¡Se nos quería colar la vieja! ¡Lurita! ¡No te vayas! ¡Chica! ¡Chica! Yo pensé que eras un poquito... Un poquito primitivo. ¡Eh! ¡Aus! ¡Aus! ¡No me hace gracia, ¿vale? ¿Pero cómo que te llaminas sin normal con...? Después de esa noche, las cosas iban a cambiar mucho. Me ha sido como... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienes que decir lo que tengo que hacer en mi propia casa! ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Qué? 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 ¡Me cago en los huevos! Y sobre todo sensible. ¡Me cago en todos los clavos de Cristo! Good morning. One beer. One... Wayne... Black... Rain. One... Jamás serra... Aplac. ¿Pero qué dices? ¡Ada! Good evening. ¡Oh! ¡Oh! ¡A tomar por culo! ¡Cierra, cierra! ¡Qué, qué, mareado! ¿Qué miras? ¡Ah! ¡Dios! ¡Chico, chico! ¡Vamos ya! ¡Vamos! Bueno, ¿por qué no damos la vuelta al coche y seguimos, ¿no? No, 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 es que... ¡Ah! ¿Qué, qué hacéis? El astronauta, la madre que te parió. No era. No eras tú, no eras tú. ¿No eras tú el que estaba besando a otra chica esta tarde? Papá, tranquilo. No hagas como con Carlitos. Ya, pero Carlitos no colaboró. Carlitos no colaboró. Santiago, contigo... Contigo tenemos un problema. Pero gordo. Vamos a llevarnos bien, Fiti. Vamos a llevarnos bien. No, pásame el bote ese de bicarbonato. Pásamelo. ¡Ya, huele a leche! ¡Que yo no voy a ningún lado! ¿Qué haces? Llama, llama, venga, llama, llama. ¡Empecé, a ver, macho! ¡Va! Yes, sir. Un, un gin tonic. Uno. Dos. No, dos no. Un gin tonic. Uno. Me estoy poniendo malo. ¡Cállate, Santiago, cállate! ¡Tiene un chorizo, hombre! ¡Que no es una metralleta! No, no. Will you stand up, please? La manita, alquitecita, ¿eh? La manita, alquitecita. Sir, I do not want to hurt you. I would appreciate your cooperation, ¿ok? ¡Qué dices, jodío, guiriete! ¡Sus! ¡Date, quédate con la manita, hombre! ¡Que te lo estoy diciendo! ¿Sabes lo que es esto? ¡Una violencia! ¡Una violencia! ¡Esto es un secuestro! ¡Un secuestro! ¡La libertad me cago yo! ¡Yo me cago en la libertad! ¡Os voy a meter un puro que os vais a cagar! ¡Os vais a cagar! ¡Cabrones! Esto, esto es gloria bendita. Las comillas en América, una puta mierda. ¡Coño! ¡Ja! Un tío más grande que vosotros es tumbayo. Aquí ni su gasto, medio metro. ¡Medio metro! ¡Ataque! Le vea a usted un poco mayor. A ver si vamos a tener una desgracia. ¡Ataca! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Qué pés! ¡Me cago en un pillado! ¡Ajá! ¡Qué pés! ¡Te voy a partir en cacho, hombre! ¡Qué pés! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Ajá! 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 No, papá, esto de verdad no es lo que parece, ¿eh? Tira, Guille. Tira. ¡Ajá! 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 No estás ni tonto. Si yo fuera tu padre, te metía dos hostias. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, sal! ¡Johnny! ¡Johnny, sal! Así, 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 así. ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡Ah! ¡Se nos van! ¡Se nos van los dos! ¡Se nos van! ¡Se nos van! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Pero qué has hecho, desgraciado? ¿Qué has hecho? ¡Verdad! ¡Se han perforado los pezones como los caníbales, antes! ¡Por la que dispara mismo entra y dé el larrón por la que dispara! ¡Papá, papá! ¡Se va a comer hasta la brocha! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, cómo voy a controlar! ¡Papá, qué! ¡Este no vuelve a interrumpir a nadie en su vida! ¡Papá, papá! ¿Te me has dado? Sí. ¡Joder, que soy tu padre! ¡Normal! ¡Ey, oye! ¡Davíname! ¡Dios! ¡Oye! ¡Sodoma y Gomorra! ¡Papá! ¡Que se respeta! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Cállate, que su padre! ¡Papá, papá! ¡Ay, pero no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eres un sodomitalinista y otra! ¡Te mato! ¡Pero qué haces aquí! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué eres un guarro y un degenerado? O sea, primero tu hermana, luego la profesora. ¿La siguiente quién va a ser? ¡La abuela! La paloma blanca me habló entre los escombros y me dijo que fuera hacia la luz. Y eso estoy haciendo. ¡Pero qué paloma blanca! José, pero ten cuidado, por favor, que es mi favorita en la rosa. En mi familia pasan muchas cosas que no son lo que parecen. O como dice mi padre. Díselo, Marcos. Ya sé que no es lo que parecía, no te preocupes. No, papá. Esta vez sí era lo que parecía. Papá. ¿Qué va yo? Que somos novios, vamos. No, ¿cómo? No, sois hermanos. Es muy sencillo de entender. Sois hermanos, hermanos. Bueno, y a toda la familia. ¡Pero cómo va! Cuéntaselo también a los de intervío. Ya maléis, ya maléis. O bueno, oíros un programa de eso. Salsa rosa. Contadlo, Salsa rosa. No, no, no se le pueden poner diques al mar. No puedo, yo no puedo, no puedo. ¡Pero qué diques! ¿Qué diques vas a poner? ¡Pero qué diques! Pero, pero, ¿a ti qué te enseñan en el colegio? ¡El Quijoto, gata salvaje! ¡Qué diques en el mar! Buenos días. ¿Y ahora qué va a ser lo próximo, eh? ¿Con quién le damos a la abuela? África, dos rayas que sí y una que no, ¿no? Sí. Una raya. Una raya. Una raya. ¿Pero cómo que una raya? ¿Qué es eso de una raya? ¿Una raya? Que se deje de drogas y de hostias, eh. Una raya y medio. Eso es que estoy embarazada, pero poco. Dale, caña, Fiti. Dale, caña. ¡Cuidado, Fiti! ¡La tuya madre! ¡La tuya! No, 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 a la luz no voy. No, me quieres llevar a luz, eh, desgraciado. ¡Aus, aus! No incurco los mejores pelores en sus hijos. No, pero no, perdone. Me sumía de cuatro palabras. Fútbol, panceta, escobilla y colleja. ¿Qué te voy a dar? Hay que dar la cara. Los pedos con nombres y apellidos. Mira. ¿Cómo? ¿Qué te voy a dar?